A ver, esta colección se llama The Talk, la charla, y yo creo que es una de mis colecciones más completas, que fíjate que yo suelo hacer colecciones muy completas porque hago hombre, hago mujer, accesorios, bolsos, o sea que le doy mucha importancia al accesorio porque realmente yo empecé haciendo accesorios, entonces mis colecciones que son de pret-a-porter y el pret-a-porter exige todo eso, pero yo creo que esta colección es de las más apetecibles, de las más comerciales, más femeninas y más masculinas al mismo tiempo, más sorprendentes y además que, bueno, pues que también he corrido riesgos porque hay que evolucionar y hay que investigar y hay que generar vanguardia. Mi trabajo ha tenido siempre un punto de vanguardia bastante importante. Todo está perfectamente controlado desde el principio hasta el final y además yo diseño siempre el primer look, el segundo, el tercero y así yo no diseño faldas o camisas y luego las uno, sino que diseño look de cómo lo quiero en el desfile. Me pongo nerviosa una hora antes, pero una hora antes porque es cuando ya no tengo que hacer nada y está todo hecho. Ya es el resto del equipo de comunicación que está haciendo el sitting, que está sentando los invitados, que en ese momento en el que cuando los invitados empiezan a entrar ya está todo preparado. El momento antes de entrar en las modelos es cuando yo me pongo nerviosa. ¡Gracias! 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 Gracias.